La compañía Siempre Limpio del Caribe, la cual proyecta construir un parque ambiental y relleno sanitario en el corregimiento Patio Bonito de Montería, señaló que la suspensión temporal ordenada en los últimos días por la Corporación CBS no significa la revocatoria de la licencia ambiental del proyecto. Pero como bien ustedes saben, la Corporación Autónoma profirió un auto donde suspende actividades, es decir, la licencia todavía sigue, por decirlo así, en columna, hasta tanto se realicen algunas actividades que soporten aún más el proceso de licenciamiento. Entonces ahorita estamos precisamente realizando esas actividades en cumplimiento de lo que diga la autoridad. Adicionalmente, Samir Guzmán, gerente de proyectos de Siempre Limpio, empresa que por más de 10 años ha operado rellenos sanitarios en el país, indicó que este proyecto se concibió con todos los estándares ambientales exigidos por la ley. Este es un parque que fue configurado para hacer la solución al problema de Montería y parte del Departamento de Córdoba. Así nació este proyecto. Este es un proyecto que les da la garantía a toda la comunidad y a todos los monterianos de que se construirá con las normas vigentes, con los materiales idóneos para hacer este tipo de proyectos. Pese a ello, las comunidades denuncian supuestas fallas en los procesos de socialización y exijan a las autoridades revocar la licencia ambiental para que el proyecto no se construya.